Hola, ¿qué tal llevas el estudio? Seguro que te has percatado de que cuando vamos a ver a un paciente, lo más importante es que realicemos una correcta valoración de su estado. En muchos casos lo vamos a hacer por aparatos y sistemas, pues por ejemplo, la valoración del aparato cardiocirculatorio o la valoración de la respiración. Pero para valorar algunas de las características de nuestros pacientes va a ser muy importante que utilicemos unos instrumentos muy concretos. Estos son las escalas de valoración. Vamos a verlos. En primer lugar tendríamos el índice de Bartel. Lo que nos va a permitir este índice es valorar la capacidad del paciente para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, vamos a valorar su capacidad para comer, es decir, para poder utilizar los cubiertos correctamente y llevarse la comida a la boca. Vamos a ver si son capaces de arreglarse, es decir, de seleccionar los complementos necesarios para salir a la calle. Vestirse es otro ítem diferente porque hace referencia también a la capacidad del paciente para escoger la ropa adecuada. Es decir, en un día caluroso, escoger unas prendas más ligeras, manga corta, pantalón corto, por ejemplo, y en invierno abrigarse más. También vamos a valorar la capacidad del paciente para trasladarse. ¿Pero trasladarse cómo? Pues, por ejemplo, de la cama al sillón. No estamos hablando de la deambulación, que va a ser otro ítem diferente, que hace referencia a la capacidad del paciente para caminar. Lo siguiente que tenemos van a ser la deposición y la micción. Lo que estamos valorando en estos dos puntos es la capacidad del paciente para retener, para contener la orina, si son continentes o no, o si utilizan pañal o no. Siguiente que tenemos sería ir al baño. En este caso también hablamos de un desplazamiento, pero concretamente para ir al baño. Y por último, vamos a valorar su capacidad para subir y bajar escaleras, es decir, si necesitan o no ayuda para llevar a cabo esta actividad. A cada uno de los puntos le vamos a asignar una valoración, una numeración de 5 o de 0, perdón, hasta 15, en función del grado de dependencia o independencia del paciente. Entonces, ¿cuáles son los resultados que podemos obtener? Bueno, pues, un paciente que obtenga una puntuación inferior a 20 va a ser un paciente con dependencia total, es decir, necesitará ayuda para comer, para trasladarse al baño, para caminar, para subir y bajar escaleras... Un paciente con una puntuación entre 20 y 40 va a ser un dependiente grave. Por ejemplo, estaríamos hablando de un paciente que sea incontinente, es decir, que necesita utilizar pañales, que necesita ayuda para subir y bajar escaleras, que también necesita ayuda para vestirse y para arreglarse. El siguiente punto sería dependencia moderada. Hablamos de una valoración de 45 a 55 puntos en el índice de Bartel. Y por último, un paciente con una puntuación de 60 o más tiene una dependencia leve o es completamente independiente. Como ves, estas son actividades básicas de la vida diaria. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de las actividades instrumentales? Las actividades instrumentales son más complejas y para valorarlas tenemos otros índices, como serían, por ejemplo, el índice de Katz o el índice del autonibrodi. Este último, el índice del autonibrodi, nos sirve muy bien para hacer la diferenciación con respecto a pacientes femeninos o masculinos. ¿Por qué? Imagina que tienes un paciente, ahora, en este momento, que es hombre y que tiene una edad aproximada de 80 años. Por las condiciones sociales de ese hombre cuando era más joven, él podía o no desempeñar algunas de las tareas de la casa. Por eso, para el sexo masculino, vamos a llevar a cabo la valoración de una forma y para el sexo femenino de otra. ¿A qué me refiero? Imagina que hablamos del lavado de la ropa. Culturalmente, un hombre que tenga 80 años es muy probable que no haya ejercido esta función ni siquiera cuando era capaz de realizarla o cuando hablamos de las compras o la comida de la casa. Por eso, nos sirve muy bien para mujeres el índice del autonibrodi. El de Katz nos serviría para ambos sexos por igual. ¿Qué ítems vamos a valorar? Bueno, pues el uso del teléfono. Poder mirar el teléfono, reconocer los números y marcar es uno de los ítems que valoramos. También realizar las compras. Realizar las compras no solo va a ser ir al supermercado y adquirir un producto, sino determinar qué es lo necesario. Preparar la lista. Hablamos también de preparar la comida, de cuidar de la casa, es decir, realizar las tareas de mantenimiento de un hogar. Limpiar, acondicionar las habitaciones. Hablamos del lavado de la ropa, por ejemplo, hacer una selección por colores. Del transporte. El transporte hace referencia no solo a su capacidad de conducción, sino también al uso de medios de transporte, porque habrá gente que no tendrá el carnet y a la que también tengamos que valorar. Hablamos del uso responsable de la medicación. Es decir, ¿tu paciente sabe exactamente qué medicación tiene que tomar y cuándo? Bueno, pues el índice del autonibrodi va a valorar esa capacidad del paciente. Y también hablamos de la capacidad para gestionar el dinero, pues para administrarse económicamente correctamente y llevar un control de los gastos. Vamos a ver cómo hacemos la valoración por puntos del índice de CAZ o del índice del autonibrodi. Bueno, pues cuando hablamos de una puntuación de cero, estamos hablando de la máxima dependencia. Es un paciente que necesita ayuda para realizar todas esas actividades instrumentales. Cuando hablamos de una puntuación de ocho, hablamos de un paciente independiente, es decir, capaz de gestionar todas estas actividades. Como ves, tanto en el índice del autonibrodi como en el de Bartel, la máxima puntuación va a corresponder con la independencia del paciente. Es importante que sepas que hay otros cuestionarios que nos permiten valorar la condición del paciente. Por ejemplo, uno de los que te traigo es el cuestionario de Pfeiffer. ¿Qué nos va a permitir este cuestionario? Bueno, pues nos va a proporcionar una valoración sobre el estado mental del paciente. Vamos a saber si ese paciente es capaz de orientarse en el tiempo y en el espacio, si tiene capacidades para realizar actividades, cálculos matemáticos básicos. Por ejemplo, le vamos a preguntar a nuestro paciente la fecha. ¿Sabe qué día es hoy? ¿Sabe qué día de la semana? ¿El año en el que estamos? Le vamos a también preguntar por el lugar, para ver si se orienta. ¿Sabe usted dónde está? ¿Sabe en qué comunidad autónoma nació? Lo siguiente, la fecha de nacimiento. Estamos valorando su memoria a largo plazo, su retentiva respecto a datos propios y personales. También preguntaremos por el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque es un dato que puede variar cada cuatro años y así nos permite saber si ese paciente está orientado, si está al tanto de las cosas que ocurren en su entorno. Vamos a preguntar también por el apellido de la madre, para ver si es capaz de retener datos relativos a sus parientes. Y vamos a pedirle que reste hacia atrás de 3 en 3 a partir de 20. Es decir, 20 menos 3, 17 menos 3, para ver si es capaz de hacer el cálculo matemático. ¿Cómo vamos a hacer la valoración por puntos del cuestionario de Pfeiffer? Bueno, pues un paciente que obtiene una puntuación de 5 o más es un paciente patológico. Tiene un estado mental con alguna alteración. Es importante que sepas que cuando el paciente no tiene estudios primarios le vamos a permitir un error de más. Es decir, por ejemplo, que se equivoque haciendo las restas. Y cuando el paciente tenga estudios superiores le vamos a permitir un error menos. Hay otras escalas de valoración que te van a permitir saber no solo cómo está su paciente, sino cómo está, por ejemplo, el cuidador. Por eso es importante que repases bien este tema para que puedas correctamente valorar a tus pacientes y a su entorno. Si tienes alguna duda al respecto, te puedes poner en contacto con nosotros, tus profesores de Máster D. Estaremos encantados de ayudarte en todo lo que necesites. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.